Vamos a hablar de conocer el reino Porque hay quienes Hay quienes están en el reino de Dios Pero no conocen el reino de Dios Entonces para que ustedes le hagan más fácil Es mejor que conozca Y verás que todo se le va haciendo más Más fácil, amén Y uno conociendo es como puede dar A conocer Salmos capítulo número 86 Versículo 16 Mírame Y ten misericordia de mí Da tu poder a tu siervo Y guarda Y guarda Al hijo de tu sierva Amén Le decía que Hay quienes están en el reino de Dios Pero no conocen Al rey del reino ni el reino Por eso se embolatan Fácilmente Y hermanos Créame El camino del evangelio No es tan difícil Como Como todos Muchos lo pintan El señor dijo Mi yugo es fácil Y mi carga es Ligera La carga puede ser pesada Pero cuando usted sabe Para donde va Pues Llega rápido Pero la carga puede ser liviana Pero si usted anda Sin dirección Pues Le es incómoda Llevarla Si o no Por eso hermano Esto no solamente es De ocupar una silla Preocúpese O ocúpese En conocer el reino En conocer a Dios Gloria a Dios En conocer las cosas de Dios Jesús tiene sus particularidades Hay cosas que son de él Por ejemplo Cuando él hablaba Y decía Es cierto Es cierto Os digo Eso era una frase de Cristo Gloria a Dios Eso era algo del Señor Y que bueno que usted Conozca a Dios Para que así Lo pueda dar a conocer A su hermano A su hermana A su esposo A su esposa A sus hijos A sus vecinos Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria Con más vida hermanos Digamos Gloria a Dios Y sabe que Quien conoce a Dios No queda siendo el mismo Quien tiene un encuentro Personal con Dios Tiene que cambiar Quien tiene un encuentro Personal con Dios Su vida es diferente Gloria a Dios Por eso Mire El que ha sido cristiano Y se pone a inventar Decimos en mi tierra Se pone a pecar Hermano No peca No es feliz pecando Yo no sé por qué Hermano Nos salimos de la iglesia Para ir a pecar Si a nosotros No nos luce pecar Vea yo cuando era inconverso Recuerdo una muchacha Que era evangélica Y iba a bailar con nosotros Hermano No sabía ni bailar Porque nosotros Ya no somos del mundo Le pertenecemos A Jesucristo En Nazaret Nunca Los descarriados Podrán ser buenos mundanos Jamás Se toman un trago Y ahí mismo Si el Señor viene Se pegan una bailadita Y si me muero aquí Entonces hombre Si usted no puede ser Un buen mundano Trate de ser Un buen cristiano Un aplauso fuerte Para nuestro Dios Sea un buen cristiano Me tocó Me tocó Que tomar una vez Con un pelado Me puse a tomar con él Y resulta que Yo no sabía nada De la iglesia Ni de Dios Y me empezó a hablar Que el hijo Proigo Que él era el hijo Proigo Que yo no sé qué Que yo no sé cuándo Y me empezó a hablar De las cosas de Dios Hermano Nosotros no podemos estar En un mejor lugar Que en las manos de Dios Es el mejor lugar Que podemos tener Nosotros hermanos Es estar en la presencia Santa De nuestro gran Dios Y salvador Jesús Y fue la primer Frédica que me eché Porque le dije No mijo Pues vuelva allá A su iglesia Yo borracho Le dije Volvete para allá Porque vos se ve Que extrañas mucho Eso allá Hermano Y el muchacho A los días Lo vi con la Biblia Y resplandecía Y cuando iba pasando Yo estaba sentado En una piedra Y me hizo así Yo le dije Bien mijo Lo veo Ahí es donde usted Queda bien El mejor lugar Donde nosotros Podemos estar Es en la casa De Dios Y puerta del cielo Cuando el Evangelio Se hace difícil Cuando usted anda Chueco Cuando anda Torcido Claro Le va a ser difícil Porque Dios Va para un lado Y usted va para otro Entonces Un momentito Se entrecruza Dios va para allá Y usted para acá Dios va en dirección Hacia allá Y usted hacia acá Entonces Se entrecruza Y se le vuelve Una pesada cruz Hermanos Conocer a Dios Significa cambiar Ser otra persona Todo el que se encontró Con Jesucristo Fue otra persona Lo odia a Dios Pero era un pecador Era un hombre vulgar Hermanos Ustedes saben Yo estuve Fui pastor en la costa Frente al mar Hermano Y la gente Pues no usted No eso sucede Allá en la costa pacífica Estoy hablando De la otra costa La gente Costeña Pero el laudia Allá Es a veces brava Los que no conocen A Dios No son bravos Porque hermanos Salen a veces A pescar Y no cogen nada Vean No le hable A un pescador Que fue a pescar Y no No atrapó nada No le hable No le diga nada Hermano Pedro estaba pescando Y era un hombre Un temperamento Usted lo ve Si andando con Jesús Hermano Yo siempre he dicho Que Pedro fue el primer torero Porque fue el primero Que cortó deja Todavía tenía su temperamento Andando con Jesús Era así Costeño Echado para adelante Gloria a Dios Y andaba Y cuando tuvo un encuentro Con Jesús La vida de Pedro Fue diferente Estaba ahí Quizás remendando Y malgeniado Porque no había pescado Nada hermano Y resulta que cuando Cuando Jesús llega Se lo presentó Andrés Su hermano Y Andrés Como que viene contento Y le dice Y le dice Pedro Te presento a Jesús Él cambió mi vida Y como que Pedro queda haciendo Pues la cara Que hacemos los costeños ¿No? Como que arriba O abajo Como que dice Vea este Con las que me viene a salir Le dice Él puede cambiar Tu vida también Y como que Pedro se pone bravo Dice hombre Este me viene a hablar Ahora de religión De cosas Y no he pescado Nada Y a Jesús Le brillaban los ojos Porque Jesús decía Traje este hombre Voy a hacer algo Grande con él Voy a hacer algo Poderoso con él Y Jesús le propone Y le dice Vamos a pescar Oiga y le dice Oiga este Que vamos a pescar Si toda la noche He pescado Y no he tomado nada No, no he pescado nada Hermano Una cosa es uno Sin Jesús en la barca Y otra cosa Con Jesús en la barca Un aplauso fuerte Para Jesús De nuestro Las cosas cambian Le dijo Jesús Le dijo Vamos Hermano Vea Yo le voy a Estos consejos Yo He querido No sé Estoy en un ambiente Como familiar Yo no estoy Estresado Ni nada Y créanme Debería estar Estresado A predicarle Este poco Pues estoy fresco Porque estoy hablando No sé Como si estuviéramos Entre familia Usted con Jesús Vaya Donde él lo invite No le ponga A pensar nada No le ponga A ver nada No, no Donde Jesús le diga Vamos Vaya Que no hay Unas mejores manos No hay una mejor Compañía Que la de nuestro Gran Dios Y Salvador Jesús Vaya Hacia la fija Hacia la fija Le dijo Vamos Pedrito Dijo Pero nada Le dijo Vamos Hermano Y se van En la embarcación Y Pedro Va como mal encarado Y como Oiga Este Vea Mira Este Hombre Toda la noche Y nada Y no era que Pedro era Un neófito Pescando Sabía pescar Y sabía Los pescadores Saben donde van Las corrientes Y todo Para el pescado Hermano Y Pedro La iba a tirar Conforme su Su voluntad Donde siempre Donde él sabía Que agarraba pescado Y Jesús Y Jesús le dijo No No papito Venga Espere un momentico Que ahora voy yo aquí No hay nada mejor Que Jesús dirija Nuestra vida Reconócelo en todos Tus caminos Y él Enderezará Tus veredas Yo no Pedrito Venga para allá No tírenla para acá Para la derecha Yo hombre Pero para allá No Esto ahí No se coge nada Hermano Pero con Jesús Póngala como quiera Él puso los pescados Ahí Porque él es el dueño De la mar El dueño De la tierra El dueño De todo Lo que habita En el mundo Ahí puso los pescados Manos llenaron Dicen los Yo no sé Mucha historia Pero dicen Los historiadores Que Que Entre la historia No bíblica Ni nada Si no es la historia Allá en Israel Dicen que nunca Vio una pesca así No Nunca Hermanos Este es mucho Dios Que tenemos nosotros Merece toda la gloria Esta tarde Merece toda la alabanza Toda la adoración Todos los aplausos Pero Cayó de rodillas En la barca Y sabe que le dijo Señor Se propicio a mí Que soy hombre De pecador El que era iracundo El que era grosero El que era vulgar El que era temperamental Ahora está arrodillado Está humillado El que tiene un encuentro Con Jesús Su vida Tiene que cambiar Y Jesús Y Jesús Y Jesús le dice Esta fue la última Pesca de peces Mijo Porque de hoy en adelante Serás pescador De hombres Y le cambió la vida Cuando Pedro Llegó a la orilla No era el mismo Era otro Que bueno hermanos Y para esto Es este mensaje Que cuando volvamos A Maicaba A Río Hacha A Tornuevo A San Juan Que la gente Tenga que decir Ole Pero Pero este viene Hablando diferente Su mirada Es diferente Su comportamiento Es diferente ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuviste? Jesucristo Cambió mi vida Ya en el retiro Ahora soy alguien Diferente Y hermanos Perdónenme Perdónenme Estoy en confianza Ya Demuestre Que usted Es alguien Diferente Muéstrenlo Con su vida Con sus dichos Con sus hechos Muéstrenlo Gloria a Dios La mujer samaritana Era una mujer De la vida Así la conocían Hermanos Todo hombre Que se le acercaba A ella Era pensando En lo malo Con esa señora Y con todo hombre Igual Hasta el día Que se encontró Con un hombre Diferente Y no le pidió Nada extraño Le dijo Dame un Dame de beber Dijo No hay trato Entre nosotros Yo soy samaritana Y usted es judío Y dijo No, no, no Deme beber Mija Quien que beba Es agua El pozo Volverá a tener sed Pero el que beba El agua Que yo le doy Nunca más Volverá a tener sed Oiga y Jesús La cambié en un momento La cambié en un momentico Créalo en un momento Yo lo siento así Hay gente que vino Aquí a este campamento Que no valía un peso Pero espera y verás Cuando vuelvan allá A su comunidad A su tierra Había gente que vino A este retiro Sin esperanza Sin fe Embolatados en la vida Pero esta tarde El camino está Frente a ellos Y se llama Jesús De la salud Llegó contenta Samaria Feliz Le dijo Señor Dame esa agua Y se puso contenta Oiga Una evangelista Y me imagino De ser pecadora Pasó a ser una evangelista En un momento Hermano Para ellos No hay nada imposible Que se yo Si estos amigos Que vinieron hoy aquí Amigos Que hoy vinieron al culto Esos muchachos Que se yo El día de mañana Hacía el pastor Que esté predicando Acá en esta plataforma Que se yo Esas muchachas Que vinieron hoy al culto Esas señoras Hacían las tremendas Las dorcas del distrito Hermano Porque Dios hace Cosas grandes Extraordinarias Yo que iba a saber Que iba a ser pastor Y predicador De esta multitud Hermano Canzón cuando niño Me echaban a carratos De la escuela Mi mamá Ya mejor dicho Me daba pata Puño y mordisco Porque no sabía Que hacer conmigo Un día dije Hombre Era que yo Vía a un niño Más pequeñito que yo Y a él mismo le pegaba Que porque era Más pequeño que yo Y en mi casa Hacían cola Para poner queja Y que se yo Lo que Dios haga Con un niño Esto Así Dejo molestoso Dejo canzones Por ahí Estoy seguro Que Dios va a hacer Cosas grandes Y extraordinarias Y poderosas Con ellos Un día me propuse Me propuse yo Siendo un niño Tenía como unos 10 años Me propuse Hombre Hoy no Hoy no voy a molestar Hoy voy a quedarme Quieto en la casa Hoy no voy a salir A la calle Yo voy a quedarme Quieto hoy Hombre Me propuse No éramos cristianos Ni nada Pero yo me propuse Y hoy no voy a hacer Ningún daño No voy a romper Ningún video Ninguna ventana No voy a tirar piedras Hoy me quedo quieto Y me quedé en la casa En la casa Mi mamá acababa De comprar un televisor Recuerdo Un Toshiba Apenas están saliendo Esos televisores De control remoto Apenitas Y me quedé en la casa Me acosté en el mueble Viendo televisión Todo el día No salí para nada Para no hacer ningún daño Ni para que mi mamá Me pegara Y le digo Le digo Que yo estaba ahí Cambiando Ahí el televisor Me estaba viendo Una novela Que la recuerdo Hasta el día de hoy Se llamaba Amar y vivir Se era con Cuellar Y el soldadito Y bueno Toda esa cuestión Uy que pena hermanos Pero me la estaba viendo Pues para que le voy a decir Con lo que no es Y no había hecho Entonces mi casa Era un rancho De esterilla De maera De pura esterilla Y mi mamá Ponía las espigas De las cañas A la caña Al final La flor Le salen unas espigas Eso como una Como unas flores Secas Y mi mamá Ponía en las esquinas En una matera Ponía esas espigas Para que abornaran La casita El rancho Esterilla Hermano Y ella Yo dije Bueno Ya coroné Son las nueve de la noche Y no he hecho ningún daño Llegó mi hermanito Vito Del que me sigue a mí Me dijo Juan Carlos Mira este diablito Nosotros llamamos diablito Una papeletica Algo que se raspa en el piso Y salta Salta Prendido Yo no sé acá Yo no sé acá Cómo le llaman Traque Traque Eso Y yo ahí En el mueble En el mueble Cogí Lo raspé Y el cozo Empezó a brincar A brincar Y cayó en la espiga La prendí Y prendí la casa Le quemé el televisor A mi mamá Y todo lo que había En la casa Menos mal que los bomberos Y los vecinos Nos ayudaron Cuando llegó mi mamá Como a las doce de la noche Ni preguntó Ni nada Y no es que me recibió Con una patada O la hora Acá en el pecho Pero vea Lo que Dios hace Con uno Este es mucho Dios Que tenemos nosotros Que calidad de Dios Apláudalo Pero fuerte A él Gloria a Dios La vida en Cristo Cambia Cuando uno se encuentra Con Dios La vida Tiene que cambiar Yo no consigo Cristianos Hermano Había una hermana Que testificaba En la iglesia Donde yo me convertí Y decía Hermanos Aleluya Amigos Cultos en la calle Cultos a campales O a homicidios Con cornetas Y ella la pasaron A testificar Hermanos Amigos Yo por estas calles Bailaba Gloria a Dios Y por aquí Tomaba Ustedes me habían Vecinos Borrachas Aleluya Gloria a Dios Era una pecadora Gloria a Dios Hasta el día Que acepté A Cristo He tenido Pruebas Luchas Dificultades Esto es duro No Esto es Bravo Yo decía Hombre Por la hermana Era más feliz Cuando era mundana Que gozo Ser un hijo De Dios Que alegría Tan grande Ser un hijo De un Dios Tan grande Y tan sublime Tan eterno Lo mejor Lo mejor ¿Ves? Levante su cabeza Ande feliz Hermanos Si en su calle Tiene que haber Alguien contento Es usted Si en el trabajo Tiene que haber Alguien feliz Es usted Porque usted Lo ha conocido La mujer samaritana Cuando vino otra vez A Samaria No era la misma Llegó corriendo Hermanos Llegó Llegó Dichosa Feliz Oigas Y le dijo Oiga bien lo que le dijo Vengan Reúnanse Reunió a los hombres Porque las mujeres No la querían Ahí dice Que reunió a los hombres Fue lo que le prestaron La atención Y sabe que dijo La mujer samaritana Vengan Y le dijo He conocido Un hombre Yo creo que Dijeron Otro Pero le dijo Este Diferente Este Este ha cambiado Mi vida Este me ha dicho Todo lo que yo soy Este es diferente Y esa mujer Que lo acababa De conocer Lo dio a conocer Cuando usted Conoce a Jesús Y su vida Cambia Y muestra Para eso Lo da a conocer Mire hermanos Perdóneme Perdóneme Pero a veces Por eso dice la Biblia Que los apóstoles No cesaban De predicar Y enseñar A Jesucristo Hay muchos Que predican A Cristo Pero no lo enseñan Lo predican Pero no lo enseñan Enseñelo Con su vida No solamente Lo predique Enseñelo Había un pastor Había un pastor Hermanos Lo mandaron A un pueblo Duro De años Que no se convertía A nadie Y sabe que Decían los directivos En ese pueblo Necesitamos un hombre De poder Un hombre Ungir Un hombre Un poder De una hermenéutica De tantas cosas Porque ese pueblo Pero sabe El Espíritu Santo Le mostró A un hermano Que trabajaba La mecánica Pero era fiel a Dios Le dijo Ese es el hombre Que yo necesito Para allá Le dijo El Espíritu Santo Para ese pueblo Hermanos No había templo No había nada Habían tres creyentes Y años Predicándole a ese pueblo Y se fue El hermano mecánico Lo nombraron Como pastor Obrero De ese lugar Y allá llegó El hermanito Se puso Su corbatica Su trajecito Y andaba En una bicicleta Y llevaba Como ocho días Ahí Hermano Y cuando venía Él en su cicla En el pueblito A las afueras Había un señor Varado En un camión Varado Y el hermanito Llegó El pastor Le dijo Señor Que le pasa Le dijo No estoy varado Este carro No se que le pasa Y el hermanito Se fue remangando Dijo Tranquilo Yo le ayudo Yo entiendo algo Necesitamos Cristianos Que no solamente Lo prediquen Que lo enseñen Que ven a conocer El Dios Hermano Que pena Pero uno a veces Le da vergüenza Porque hay vecinos Que le dicen a uno Pastor Tu iglesia es muy linda Los coros muy bonitos Se visten muy bien Pero yo tengo Un vecino Que pasa Y ni siquiera Me saluda Tengo Un compañero De trabajo Que trabaja conmigo Y usted viera Pastor Es el más marginado De todos Hermano Y a uno Le da vergüenza Porque nosotros Tenemos No un Dios Pequeño Hermano Un Dios Que da gozo Que da alegría Que conforta El alma Que todo lo llena Ven hermano Denlo a conocer Denlo a conocer Había una hermanita Que iba donde Una señora católica Y le decía Oiga Pero usted con esa Idolatría Cada rato Baje esos muñecos De ahí Ese divino niño Baje eso de ahí Le decía La señora católica La hermana A la señora católica Eso es idolatría Vea señora Pero le decía La católica Hágame un favor Regálenme una libra De arroz Y la católica Le regalaba La libra de arroz Después de recibir La La amonestación Al otro día Volvía la hermanita Oiga Usted todavía sigue Con esa idolatría Oiga Vea Tienen ojos Más no ven Boca Más no hablan Nariz Y no huelen Vea Mejor dicho Eso Baje eso de ahí Y le decía La hermana La señora católica Regálenme hoy Una librita De azúcar Y al otro día Volvía Oiga Usted todavía Con esa idolatría Son muñecos Vea Baje eso de ahí Bote eso Quémelos Regálenme unos Platanitos Y la señora católica Le dijo un día Oiga Pues Señora Usted no sé Usted es cristiana Pero yo prefiero Quedarme con estos Muñecos Porque tienen ojo Y no ven boca Y no hablan Nariz Y no huelen Pero al menos Me dan para los plátanos Y para el azúcar Y para el arroz Pero el Dios suyo Entonces Hermanos Que pena Pero a veces Lo predicamos Pero no lo enseñamos Enseñale a la gente Con su vida Con su hablar Con su comportar Hermanos Que no hay uno más grande Como él Que no hay otro Que bendiga más Que él Enseñale Enseñale a la gente A sus hijos A su esposo A su esposa A los de a su alrededor Enseñales el Dios Que tenemos No se los predique tanto Enseñale Con su vida Había una anciana Que no había vuelto A la iglesia Porque estaba enferma Contaba un hermano En estos días Durante muchos años Durante muchos meses Y sabe que Ninguno de los hermanos Echó de ver Que la hermana Hace meses No iba al culto Porque la iglesia Era muy grande Y unos Unos brujos Que vivían cerca A ella Si echaron de ver Que la hermana Hace meses No iba al culto Y ninguno de los hermanos La había ido a visitar Y entonces Los brujos Dijeron Vamos a hacer Un mercado Grande Lo que no han hecho Los hermanos Vamos a hacer Un mercado Grande A esta señora Y vamos a llevárselo Y cuando ella Pregunte Quien le mandó Le decimos Que Satanás Le mandó Para que le dé La gloria Al diablo Y verdad Esa ancianita Una ancianita De muchos años De muchos años Leche Todo Estaba acomodando Y los brujos Se rascaban la cabeza Ahora es que No va a preguntar Quien le mandó Pero a que hora Va a preguntar Quien le mandó Y la hermanita Cantando Gloria a Dios Aleluya Y acomodando Hermanos Y los brujos Oles Que no va a preguntar Y cuando empacó Todo Nada que preguntaba Y ahí mismo Hijo hombre Y entonces Esta bruja Esta hermana No nos va Decía Los brujos Esta hermana No nos va a preguntar Para decirle Que Satanás Le mandó Y darle La gloria Al diablo Y sabe que Uno de los brujos Le dijo Ole Señora Que usted No va a preguntar Quien le mandó Y le dijo La hermanita La ancianita Que quedó Viendo Le dijo Y para que Pregunto Si cuando Dios Manda Hasta el diablo Tiene que hacer caso Enseñe eso Si cuando Dios Manda Hasta el diablo Tiene que hacer caso Enseñe eso Enseñele a la gente Que más poderoso Que más poderoso Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Joven Fui Y envejecido Y no ha visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Diga Diga el débil De la enfermedad De la enfermedad Diga fuerte Soy Aunque no haya Que comer Diga aunque La higuera No florezca Ni en la vida Haya fruto Aunque falte El producto Del olivo Con todo Yo me alegra Haré en Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Bríndele un aplauso Fuerte A este Dios Grande y maravilloso Aleluya 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 Siéntese un momento Por favor El pastor Se metió Debajo El carro Es que así Se enseña Dios El pastor Se metió Debajo El carro A Pastor Bien vestido Encorbatado Pero se remangó Y se metió Debajo El carro Glorio A Dios Necesitamos Gente Que más Que predicarlo Lo enseñe Porque él También se remangó Desnudo Su santo brazo Se remangó Dijo Ellos están En un lodo En un cielo Inmundo Inmundo Ahí estábamos Nosotros Metidos Pero ¿Sabe qué hizo Él? Y metió Que Dios Que Dios Que Dios me use Para hacer Un milagro Quiero levantarme Un muerto Pero Pero no Tapa Pero no tapa La gotera De la casa De él Llueve Y todo Se moja Y él Quiere Levantar Un muerto Pastor Yo quiero Levantar Un paralítico Hacer ese Gran milagro Pero no le Ayudo a hacer Las tareas A los hijos Empecemos Por esos Milagritos Pastor Yo quiero Ser un gran Evangelista Pero usted Lo viera En la casa Como trata La esposa A los hijos Pastor Yo quiero Dice la hermana Que Dios Me use Y poner las manos En los de cáncer Y sean sanados Pero no le sirve Con amor Al esposo Le tira el plato Si quiere Cómanjelo Si no Usted verá Amor ¿Y por qué? ¿Acaso Histe Para más? Así sea Un arroz Con huevo Frito Hágaselo Tome el arroz Y métalo En una taza O en un vaso Y póngalo En el plato Y lo sacude Un poquito Y lo saca Y ya empezó Usted a hacer Algo bueno Dítenle el huevito ¿Cuánto vale un huevo Por acá? 200 pesos Cómplele una tajada De mauro Que esa es la comida La mejor comida Que hay Arroz con huevo Y tajada frita Y atraviese De la tajadita Ahí Compre un tomate Que hasta Hasta se lo encuentra Usted en la galería De Maicao Y cójale el tomate Y haga dos rebanaditas Y le pone color Al plato Ya hiciste un milagro Porque cuando Don Mario Llega y diga Ve Y ese milagro Cuando le entreguen El sueldo suyo Compre una chocolatina Usted que quiere Levantar paralíticos Levantele primero El ánimo A su esposa Llevele una chocolatina Amor Estaba pensando en ti En el trabajo Me vine corriendo Maldito Y te traje esto Y búsquela 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 Así sea Una chocolatina Esas Y ella Me hubo dicho Si está bien espiritual Hasta habla en lenguas Que milagro Salga con sus hijos De vez en cuando Vamos a un cono Aquí A comernos un helado Aquí a la esquina Y sus hijos dirán Algo le está pasando A mi papá No me está predicando Ahora el evangelio Me lo está enseñando Me lo está enseñando Yo tengo una hija Que cumplió 15 años En estos días Dios mío santo Llegó Un gentío Y yo feliz Porque invité A todo el país 15 años 15 años Bonita la negra Chirly Y ya me tienen Nervioso Todos los muchachos Por ahí Por eso hoy vine Este retiro Vine Ustedes me ven Como más cari En serio Desde que mi hija Tiene 15 Me ha tocado Que poner la cara Así Hace unos meses Yo estaba Durmiendo Como a las 2 De la mañana Yo vi que Alguien gritaba Y hablaba En lenguas Y danzaba Y nosotros Vivimos en una Casa Unifamiliar De dos pisos Y brincaban Y las cosas Se caían Y todo Y yo dije Dios mío Y volteé a ver A mi esposa Si era ella La que estaba Prendida Por el espíritu Y no era ella Dije Pero quien Y me fui Cuando claro Era el cuarto De mi hija Estaba tumbando Todo Y danzando Y hablaba En lenguas Y yo recuerdo Que yo iba a abrir La pieza Y Dios me dijo No abra Me dijo Déjeme Juan Carlos Que estoy en comunión Con ella Yo me puse A llorar afuera Y le dije Señor gracias Porque yo no tengo Plata Ni tengo Muchas cosas Pero que bueno Que esa es la enseñanza Que le dejo A mi hija Que dependemos Solamente De la gracia Y de la misericordia De Dios El pastor Se metió Debajo El carro Ahí estoy Todavía Creían que me había olvidado No Salió Salió Engrasado La camisa Hermanos Hay que ayudar De vez en cuando Hay una señora Que no es Que es inconversa Hay que ayudarle A llevar la bolsa Para que vea Que tú eres diferente Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay que levantarse Los jóvenes Para que los mayores Se sienten Contra que tú eres diferente Que milagro Oye se pueden hacer Milagros Tan sencillos Pero no Yo estoy esperando Es El ministerio Ser misionero Pero no Se levanta Ni una silla No van a sear El templo Y quieren Milagros No Empecemos Con lo pequeño Ven buen Siervo fiel En lo poco Me ha sido fiel En lo mucho Te pondré Se lo prendió El carro Y el señor Le dijo Ole Como lo hizo Yo era mecánico Ahora Por la gracia de Dios Estoy aquí Pero yo Le dijo Muchas gracias Le dijo el señor ¿Cuánto le debo? Y el hermanito dijo No, no me bebe nada Tranquilo Pero tu camisa Está engrasada No me bebe nada Pero hombre Y estabas Bien Bien acomodado Y como te Te incomodas Y dijo Tranquilo señor El señor Se fue pensando Hermanos Vamos a hacer un cristianismo Ahora, ahora En Maicao En Río Hacha En todo esto Que la gente quede pensando Dios mío Pero este personaje Que le hicieron allá Es que cuando habla Yo lo veo ya caminando Como se porta Como trata a su marido Como trata a su mujer Como está tratando a sus hijos Como está haciendo con su Dios mío Este es otra persona Tenemos que llevarnos esto Esto que está sucediendo En Montermona Hay que llevarlo Para las casas Para las calles Para todas partes Yo me lo llevo Para Buga Y el tipo Quedó pensando Pensando En el pueblo Preguntó Olé Hay un señor De corbata Que me ayudó A andar una cicla ¿Quién es él? Y en el pueblo Dijeron Es un pastor Que acabo de llegar Hace ocho días ¿De dónde? De una iglesia Pentecostal Que hay aquí Dijo Yo necesito Entrevistarme con él Y sabe una cosa Cuando el pastor Vino a donde él Le digo Pastor Dígame una cosa ¿Usted por qué me ayudó Y todo eso? No es que eso Me ha enseñado Dios A hacer Dijo pastor Yo quiero conocer A su Dios Quiero entregarme Allá donde usted Donde usted predica Hermanos Escúcheme un momento Se entregó el señor Con toda su familia Y era el hombre Más rico De toda esa comunidad Compró una iglesia Hermano Que costó Más de 200 millones Hicieron un templo Grandote Hermano Y ahora Ese lugar Está lleno Lleno De almas Que se han arrepentido Y han llegado A los pies De este Dios Grande y maravilloso Que tiene esta iglesia Los vio a conocer Una pequeña Actitud Y fue un milagro Grande Hermanos Perdónenme Pero vamos a cambiar Ciertas cositas Porque esta luz No solamente Que se haga una gran luz En el retiro Sino que Que vamos a alumbrar Allá en la empresa Allá en el Cerrejón Si alguno trabaja En el Cerrejón Hay que alumbrar Allá Si alguno Trabaja aquí Viajando Que se yo Hay que alumbrar Allá Hay que alumbrar David Y ya para terminar Que estoy emocionado Estoy contento Quiero dejar Quiero dejar Quiero dejar los hermanos Con este calificativo Para todos ustedes ¿Sabe que dijo David? David era un guerrero Era un poeta Era conforme al corazón de Dios Era un jovencito Era un jovencito Que hermano Había que Ayúdenme con Una frasecita Ahí Eso O ponerse feliz Era un varón de Dios Hablaba con Dios ¿Qué muchacho? Pero sabe ¿Quién le enseñó? Una señora Que no merece el nombre Y si algún pastor Se sabe el nombre Pues Me colabora Y me lo adora Yo no sé Cómo se llamaba La mamá de David Yo no sé Sinceramente No sé No sé si algún pastor Sabe Bueno Gloria a Dios Eso Gracias Para no quedar yo mal Aquí No hice el nombre De la señora Pero sabe Que dijo David Es su mamá Dijo Mi mamá Eso fue el texto Que le leí Al iniciar Mírame Y ten misericordia Ten misericordia De mí Da tu poder A tu siervo Y guarda Al hijo De tu sierva ¿Sabe qué dice David? No al nombre De la mamá Pero dice Mi mamá No es lo que Cómo se llama Sino lo que era Era una sierva De Dios Que tus hijos Tengan que decir Mi mamá Mi mamá Es una sierva De Dios Mi papá Mi papá Es un siervo De Dios Vean hermanos Yo le decía A mi mamá En estos días Estábamos hablando Y me decía Riendose No, usted la ve Y es una negra Yo no le digo mamá Le digo Pris Ella se llama Prisila Y es una negra Así toda elegantona Ella se cree Después de 15 años Y me dijo Juan Carlos Me tenés boleteada Hijo Toda parte Ya veo Llego y la gente Se ríe Me tenés boleteada Una negra Qué belleza Es mujer Yo les contaba ayer Que se iba con una llaga En el pie A vender Jabones Y Y que ha sido Una servidora Del Señor Ahora es diaconisa En la iglesia De Floría Valle Pero si algo Le empecé yo a ver Como hijo Y mis hermanos Es que De que se encontró Con Jesús Era diferente Y a veces Fue hasta dura Con nosotros En mi casa Nadie me juma Cigarrillo En mi casa Nadie me pone Un disco mundano Si alguno Va a poner Un disco mundano Aquí se me va Porque esta Es casa de oración Y aquí El más grande Nos apuntaba Y decía Ustedes son mis hijos Y los amo Pero aquí El más grande No son ninguno De ustedes Aquí el más grande Se llama Jesús de Nazaret Nos enseñó Cómo era la cosa Con Dios Y después hermanos Y a veces Estar a las dos Tres de la tarde Sin almorzar Nosotros Ver cómo Dios Empezó a bendecirla Nunca tuvo un hogar Por su vida Como fue Mi hermano mayor Es de un papá Yo soy de otro papá Los dos hermanos Que me siguen Son de otro papá Los dos que siguen Son de otro papá Mejor dicho Nunca tuvo un hogar Pero a mí me fascina Lo que dice la Biblia Que Dios va a restituir Lo que comió el saltón Lo que comió la ruga Lo que Lo que el diablo Te hizo sufrir En la vida pasada Dios te lo va a recompensar Ahora Ahora que estás En este nuevo En esta nueva vida Hermano Nunca tuvo un hogar Y ya tenía Y ya tenía Más de 50 años Y en la iglesia Muy bendecida Servidora de Dios Y un día Pasó mi pastor El que me sacó Al ministerio A mí El hermano Guillermo Cabezas Iba pasando Y le puso la mano En la cabeza Y le dijo Pris Voy a orar Para que Dios Te regale una pensión Y puedas vivir Solventemente Y le quedó viéndolo Mi mamá Y le dijo Hermano Guillermo Ya tengo como 50 años Y pensión Ya a estas alturas Yo nunca trabajé En una empresa Ni nada Y el pastor Le dijo así El hermano Guillermo Cabezas Hermano Y cuando a los días Salió un hermano Un negro Bien simpático Enamorado De mi mamá Y adivinen que Era pensionado Es que eso fue Redondo O sea que la pensión Llegó con el tipo Y todo Cogió mi mamá El negro Lo organizó Bien elegante Usted viera Oiga Es que hermano Yo veo hoy en día Como vive mi mamá Tremenda casa Tremendos muebles Su fuego Alcoba Una mujer que tiene La gracia de Dios Y yo sabe que Nada más Volteo a ver el cielo Y vea Le digo Me le quito El sombrero No hay un Dios No hay un Dios No hay un Dios tan grande Como nuestro Dios Tan lleno de gloria De majestad De honor De unipotencia Todo el honor Le pertenece a Jesús Se casó Imagínese 50 y pico años Lleva apenas como 4 o 5 años De casada Una mujer que nunca Tuvo un hogar Y Dios le dio un hogar Viven pensionados Elegante Ya llevaban como 2 meses De casado Y me llamó Mi hijo Juan Carlos ¿Aivina qué? A Simeón Se llama el esposo Dijo Lo pensionaron hace años Lo pensionaron hace años Y ahora que nos casamos Nos llamaron De la empresa Don Simeón Disculpe Lo que pasa es que Nos equivocamos Hace años que lo pensionamos Y lo liquidamos mal Acá tiene una plata Que le quejamos debiendo Hermano Como 10 millones Hasta yo llevé Esa bendición Mucho Dios Y tengo que decir Yo este es el texto Hoy le predique El texto que yo le regalo Mucho a mi madre Guarda Al hijo de tu sierva Que nuestros vecinos Tengan que decir Allá en esa casa Hay un señor Que anda con la Biblia De la iglesia pentecostal Y es un siervo de Dios Allá vive una joven En esa casa Es una jovencita Es de la iglesia pentecostal Pero es una sierva de Dios Pero es una sierva de Dios Hermanos Más que predicarlo Vamos a darlo a conocer Y vamos a decirle a Dios Esta tarde Que lo queremos conocer Que nos enseñe Las mujeres que le digan Señor enséñame Cómo se trata al esposo Cómo trato a mis vecinos Cómo me comporto Cómo Enséñame Que los hombres Tenga que decir Señor enséñame Yo le tengo un hogar Tengo mi esposa Tengo mis hijos Y le estoy diciendo Al señor Que me enseñe A tratar a mi esposa A comportarme Con mis hijos Con mis vecinos Con mis compañeros pastores A no solamente Volverme un duro Cuando estoy acá En la plataforma Con el micrófono No A cuando pase Saludar A cuando hable Con alguien Que pueda sentir Cuál es el Dios Que tengo yo Que mi vida Sea una lumbrera Por la carretera En el supermercado En la universidad En el colegio Cuando me dirijo Por donde camino Que mi vida Alumbre Que no solamente Predique en el altar Sino que mi vida Enseñe Cuando esté allá abajo Que mis hermanos Tengan que decir Tenemos un Dios Hermanos Hermanas y hermanos Colóquense en pie Por favor Tenga la amabilidad Yo no sé Quien necesita Hoy que Dios Le enseñe Si usted se la sabe Todas Que es y allá O bueno Todos no van a poder Pasar acá No sé si me ayuda Levantando algunas sillas Por favor Porque yo ya me voy Me están esperando Hermanos En Ciénaga Y quisiera hacer Una oración Muy especial Por todos ustedes Con este micrófono Ahora voy a orar Por todos Porque ya termino Aquí me voy Hermanos Voy para Ciénaga Ayúdenme Si alguno me ayuda No sé No sé si me ayudan Con esta silla De acá adelante No sé si se puede Hermanos Pero si alguno Es falto de sabiduría Píllasela a Dios Vamos a pedirle Hoy a Dios Sabiduría Entendimiento Aleluya Gloria a Dios Habían unos muchachos Tres peladitos Sagramesa y Abendego Que lo dieron a conocer En Babilonia Porque no se arrodillaron Ante la estatua Porque allá En Israel Su mamá y su papá Le habían enseñado Que el Dios de ellos No era De yeso Ni de palo Y aunque Nauconosor Le dijo Preparaos Porque por no postrarse Ante mi estatua Lo voy a meter A un horno Con fuego Calentado Siete veces Más de lo normal Pero los muchachos No estaban asustados Porque allá Su papá y su mamá Les habían enseñado De un Dios Que está con nosotros Todos los días Y Nauconosor Los asustó Con candela Pero los muchachos Ya estaban prendidos Tenían un fuego En el corazón Hermano Más fuerte Que el fuego Del horno Era más ardiente El fuego Del corazón De los muchachos Que el que había En el horno Necesitamos levantar Hijos Que se sostengan En medio De la prueba De la dificultad Que reconozcan A Dios En cualquier circunstancia Y cuando Los echaron Al horno Se paseaban Hermano A mi me preocupa Como pastor Porque nuestros hijos Están creciendo Y nos están yendo De la iglesia Porque hay peladitas Que se crían En la iglesia 15 años Y llegó un momentito Un pelado Y les echó Un cuento Y se la llevó A mi me preocupa Eso Que cimiento Estamos dejando No solamente Les prediquemos A nuestros hijos Vea Usted tiene que ir Al culto Vea Usted tiene que leer La Biblia No Enseñele Vaya culto Usted Lea la Biblia Usted Oye usted Que él lo vea Que la niña Vea Como la mamá Trata a su papá Que el hijo Vea Como su papá Trata a la mamá Porque la mujer Virtuosa Dice que sus hijos Se levantan Y la llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Pero ha hablado Con hijos De hermanos Que no quieren Ser cristianos Hijo ¿Y por qué no Quieres ser cristiano? Pastor Si tuvieras A mi mamá En la casa En el culto Es una cosa Pero en la casa Y no quiero decir Con esto hermanos Que a los hijos No se reprendan Claro que sí No quiero decir Con esto hermanos Que a los hijos No se les dé látigo Hay que darles látigo Pero no provoquéis A ir a vuestros hijos No los humille Péguele Pero no los humille No le diga Que él no sirve Para nada Porque su hijo Es un regalo De Dios Y es herencia De Dios Y hoy cuando Hoy o mañana O el martes Que vuelva a Maicau Tape la gotera Salga a comerse El heladito Haga esos milagros Lleve la chocolatina Repare la cama Que está en el piso Haga ese milagro Sílvale De una manera especial A tu esposo Haga ese milagro Vaya y salude Al vecino Y si tienen Amistad con algo Oiga ahí hermanos Ni que cruzando cuadras Para ir para la iglesia Hay hermanos Que para ir para la iglesia Cruzando cuadras Por ahí no paso Porque tengo un problema Con esa vecina No Vaya Cuando salga A este retiro Vaya y dígale Vecina Vengo a pedirle Que me perdone Porque yo me encontré Con Cristo Y mi vida es diferente Ya Y hermanos Les digo una cosa Se los repito Yo les dije En el antiguo retiro Voy a venir El otro año Y van a ver hermanos Con Carlos Con casas Y me estaban dando Buen reporte Los hermanos Hermanos Juan Carlos Ya tengo un carro Ya tengo una casa Ya estoy predicando Ya Dios me está usando Y estoy convencido Hermanos Que apenas esto Está comenzando Vienen cosas Muy grandes Para la guajira En el nombre Del Señor Vienen cosas Poderosas Para tu vida Para tu hogar Pero vamos a conocerlo Para darlo a conocer Estaba predicando Una vez en el plateado Cauca Escúcheme un momento Ya voy a terminar Estaba predicando Yo en el plateado Cauca Y una hermana Empezó a llorar Y me dijo Hermano Juan Carlos Yo he sentido Que usted se lleve Mi argolla Para que compre Para que la venda Y compre algo Para la iglesia Y yo le dije Hermana No Yo su argolla No se la recibo Porque eso es algo Muy personal Le dije Eso no se regala Y lloraba Y me decía Pastor Yo quiero que tú Te lleves esta argolla Para la obra Del Señor Allá En el Chocó Donde yo estaba En esa época Le dije No me la llevo Me persiguió Por todo el culto Llorando Y dándome la argolla Y yo no Créanme en hermanos Un hermano me dijo Hermano Juan Carlos No se la reciba Porque el esposo de ella Es un líder De un grupo armado Él no es cristiano Ella se la pasa Orando por él Pero él no es cristiano Y es jefe De un grupo armado aquí Y usted se imagina Donde él se dio cuenta Que ella regaló La argolla a un pastor Para la obra Dije Con más veras No se la recibo A las cuatro de la mañana Llegan las bucetas Al terminalito ese Ahí mismo en el pueblo Para sacarlo a uno ya Y cuando yo llegué Con mi maleta A las cuatro de la mañana Para irme La hermana Estaba ya Ahí esperando Yo me sorprendí Y me dijo Hermano Juan Carlos Es que yo he sentido Que usted se lleve Esta argolla Para la obra de Dios Hermano al verla Ya ahí Pues yo le Se la recibí Se lo Le digo la verdad No con gusto Porque pienso Que es algo Muy personal Me fui a mi casa Y puse la argolla En la mesita de noche Y como a los cuatro días Me arrodillé a orar A la orilla de la cama Hacer la oración Antes de acostarme Y cuando me levanté Vi la argolla Y yo estaba arrodillado Y la vi Y leí el nombre de él Fernando No recuerdo el apellido Porque en la argolla Ella estaba el nombre de él Y yo recuerdo Que a la orilla La levanté al cielo Y le dije Señor Mira lo que esta hermana Ha hecho Sálvale a su marido Por favor Sálvaselo Para ti no hay nada Imposible Hermanos Escúcheme en un momento Por favor Como a los cuatro días Como a los cuatro meses Volví otra vez A predicar allá Ya estuvimos Con el hermano Peyosorio Con varios de acá Estuvimos allá Como a los cuatro meses Volví a predicar Allá mismo A esa iglesia Y la hermana Se vino llorando Y me abrazó Y hablaba en lenguas Y lloraba Y de repente Llamó un señor Lo llamó Y el señor Se vino llorando Y me abrazó Y hablaba en lenguas Yo dije ¿Quién será este señor? Y la hermana Cuando pudo hablar Me dijo Hermano Juan Carlos Este es mi esposo Hace dos meses Hace dos meses Se bautizó En el nombre de Jesús Y ya recibió El Espíritu Santo Apláudalo fuerte Apláudalo fuerte Por favor A Jesús Alabe a Jesús Apláudalo fuerte Apláudalo fuerte Aleluya Apláudalo fuerte Ahora que fui Ahora que fui Allá lo vi Al hermano Sirviendo a Dios Yo no sé Dónde está tu marido No sé Dónde está tu mujer Si es cristiana O no Tus hijos Pero vamos a enseñar A Cristo Hermanos Vamos a ser lumbreras Porque vosotros Sois la luz del mundo Vamos a enseñarle A la gente Con nuestra vida Con nuestros dichos Con nuestros hechos Cuál es el camino A seguir Que la gente Tenga que decir Dios mío Yo quiero ir Donde está yendo Él Porque donde está Yendo Él Han hecho Lo que no ha podido Hacer nadie Hermanos Vamos a enseñar A Cristo Yo creo Que voy a ver A tu marido La próxima vez Bautizado En el nombre De Jesús Creo que voy a ver A tu mujer Bautizada En el nombre De Jesús Creo que voy a ver A tus hijos Bautizados En el nombre De Jesús Creo que voy a ver A tus familiares Reconciliados En el nombre De Jesús Creo que voy a ver A tus vecinos Aquí A tus vecinos Aquí en la iglesia En el nombre De Jesús Los enfermos Sanos Los cautivos Libres Que se den cuenta Cual es el Dios Nuestro Pero Señor Voy a darte A conocer Levante sus manos Por favor Pónganse de pie Todos Todos Pónganse de pie Hermanos Que vamos a terminar Con algo muy especial Esta tarde Ya Levante 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 Tenemos un Dios Grande Levante Se ya En victoria Dígale Señor Ya Ya estoy Conociendo El reino Por eso Esto me hacía Tan difícil Porque había cosas Que no conocía Por eso Esta carga Se me hacía Pesada Descárguela ya Él dice Vengan a mí Todos los trabajados Y cargados Que yo los haré descansar El evangelio Es muy sabroso Hermanos El evangelio Es deleitoso El evangelio Es muy sabroso Hermanos Razón tenía David Cuando decía Delicias A su diestra Que el evangelio No se devuelva En amargura Que el evangelio No se devuelva A usted En una carga Dura De llevar Por eso No se monte El evangelio Encima No Móntese En el evangelio Y verás Que lo lleva Lejos Lejos Disfrute Deleítese En Dios Y Él Concederá Las peticiones De tu corazón Yo no sé Hermanos Yo siento Que Esta noche Dios le va A conceder Un deseo A alguien Aquí Pero Quiere Dios Que te deleites En él Que cuando Vayas a tu casa Te oigan Te oigan cantando Que en la calle Te oigan Alabando A Dios Que tus vecinos Sepan Que en tu casa Se adora Dios Que en el colegio Sepan Que tú eres Una hija De Dios Que en el trabajo Sepan Que tú eres Un hombre Bendecido Por Dios Vamos a hablar De Cristo Vamos a darlo A conocer Vamos a hacer Una oración Por todos nosotros Después de que termine Esta oración Para que Dios Nos enseñe Hermanos Perdóneme Pero voy a orar Por todos Para no tener Que orar ahora Por nadie Esta oración Es por todos Y por todos Vamos a orar Para que Dios Nos enseñe Hablar A caminar A comportarnos A tratar A vivir Y después de que Haga esta oración Usted va a saludar A su hermano A su hermana Y no sé Si hay alguien aquí Que usted está Inconforme con él Pídale perdón Y no sé Si tiene a su familia Por ahí A sus hijos A su mujer Y dígale De hoy en adelante Te voy a enseñar A Cristo No solamente A predicar Sino también A enseñarte Nuestra vida De hoy en adelante Va a ser diferente En la casa Todo va a ser diferente Ahora En mi trabajo Las cosas van a ser diferentes En la iglesia Mi vida va a ser diferente Hoy en la vida Después de que termine Esta oración Usted saluda A su hermano A su hermana A su familia Y dígale Vamos a ser diferente Vamos a aprender De Cristo Señor Te doy gracias Esta tarde Dios Gracias por esta salvación Tan grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video